Hey, hola que tal, ¿cómo están gente cría? Bienvenidos al canal, soy Rusagame y hoy estamos en una partida de Skywater Y en esta partida no estoy solito, estoy con Nicolás, ¿cómo están Nico? Sí, bien Este, ¿cuántas veces ya has dicho que me están soltando de que le pongan estos archivos? ¿Con el rey? Pues sí, pero literalmente sabiendo que no los voy a cumplir Madre mía, pues sí los cumpliría, pero obviamente ganar una partida yo ¿No? ¿Ganarla yo? ¿Ya? ¿No te parece imposible? Eh, tal vez, porque si me estoy corriendo y me cae un piado tú y yo Bueno, quería decirles que hubo un pequeño problema por mi tontería Por eso me metí aquí de primeras, ya que estaba grabando literalmente Pero de repente grabó solo la voz de mi querido amigo Y él estaba todo contento ¿No? Me quieren a mí Obviamente porque eres el único que ha podido ser disponible Lolito ¿Te enteraste cuando te explotó la partida? Eh, apenitas, por suerte Ah, yo iba a decir No, morí, morí Justamente se está grabando, morí Madre mía, bueno Me voy a equipar A ver, no hacer la tontería como anteriormente Y a ver, yo quiero ganar esta partida seriamente A ver, morí Espero que nadie tenga un arco Sí, sí lo tienen, sí lo tienen, sí lo tienen, sí lo tienen Me la estoy liando, me la estoy liando Gracias Gracias por sanarme la vida Qué bien A ver, nos vamos por este vecino ya que no lo veo que ha salido Vamos, construye, construye, pues Vale, yo te voy a avisar cuando tira flechas Muy bien, solo veo un construyendo Ahí alcanza Y la solitaria A ver, ¿dónde está? ¡Ay, traigo justamente eso! No, no es tan solitaria Hay puente hecho a los arreglos Pues sí, pero no he visto a nadie por aquí Pensé que había alguien Qué mal No le tires al de Pulai Me piensa que le vamos a hacer Vale, vale No tengo arco ¿Tienes un arco? ¿De más? Vale, pero necesito un arco A ver ¿Cómo? Ya lo maté Ya maté a este Vale, pero ¿tiene un arco? Porque necesito un arco ¿De más? Vale, dame, dame Tengo ganas de tirar flechas Así caigo en el ron Ahí, tírala por ahí Tírala, tírala Aquí, abajo Bien, aquí al lado Vale Muy bien, se me acomodó Donde yo quería No, no, no Tranquilo, tranquilo Espera ahí Eso hubiera sido epic controlero El pick troller Empieza a ser fuerte Yo miraré Vale Creo que nadie tenga flechas Pero que nadie es Nadie, 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 nadie Vale, rápido, rápido, rápido No hay nadie en mi lado, ¿cierto? No Todo bien Eso es cierto No me diga que están así No están chisteando Porque eso no me gustaría Pero que cojones Nadie acogen nada Nada de nada Madre mía Es que no lo puedo creer Ah, ya llegaste a la otra isla Es que quedamos cuatro ¿Dónde están los demás? Ay, me cago Entonces dimos la vuelta incorrecta A ver Voy a comer un poco Y ahí voy Va a ser cuidadoso esta vez Para no caer Ninguna de esas trampillas Tan sencillas Ok Yo caigo en todo No veo, no veo No veo No veo No veo Sé que no ando con confianza Porque no me ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo también tengo flechas Ah, lo vi No, no, no Tío, tiene antinopas No, no, no Tío, no, tiene antinopas Madre mía Ah, no La flecha es que hay más arriba Oh Oh Epic Epic Dónde le he pegado Dame bloques, dame bloques Vale, vale Dame, si quieres todos los bloques que tú tienes Espera A ver ¿Qué tienes? ¿Qué tiraste? ¿Y esto? ¿Tú bloques rápido? Lul Ah, pero no te, no te travieses No te, no te travieses Hijos Los bloques, los bloques Ya te los tiré ¿Tú los cogiste? Ah no, yo los cogí Tenlos 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 Aquí están, aquí están Rápido A ver, no te travieses Tira, tira, tira Tira, tira 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 Vale, rápido, rápido, rápido Tira Tira Vale, rápido, rápido, rápido Porque casi te mato por tontería Tira 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 Muy buena Muy buena Muy buena No, pero ¿qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? Lol, lol, lol Lle, estoy tirando todo Lol, 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 lol Qué cojones Madre mía, cómo me coges así Suave, suave, suave No, pero que cojones Muy bien Espero que les haya gustado el video Aquí con Nicolás Que lo hayas disfrutado, sé que soy malo jugando Pero voy practicando y voy aprendiendo tal cosa Y bueno, espero que lo hayas disfrutado Otra vez Recomendado mi canal Y también Si veo que está apoyando mucho Para hacer un salto online Se viene una serie 1.9 Ustedes deciden Si es con mod o sin mod Madre mía Mi skin se acerca así Así, así De cerca, porque estoy impresionado con lo que me estás diciendo Pero bueno, ahí veremos Si se puede cumplir, ahí veremos si no Pero se intentará y no pasará nada Bueno, si quieres recomendar tu mapa O un mapa pequeño que hayas hecho, déjamelo En la descripción Bueno, en los comentarios Perdón Y bueno O también elijan la versión del server Claro, porque si no hay Si no habrá problema Pero bueno Recomiendo dejarme los links En la 1.7.10 O en la 1.8.1 Porque en la 1.7.10 No tendré mi hermoso skin ¿Cierto? Y vamos también dejar Papas de Kiki Claro Yo voy a dar clases a Rusia Claro, para mejorar un poco estas partidas Madre mía Mi mano está en las partidas Bueno Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Chao, chao Y también sigue En mis redes sociales Ven Hasta la gana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!